Lo cierto es que nos va a contar un proyecto que está buenísimo, ya lo hemos hablado acá. Primero lo presento y después les cuento. ¡Fuerte aplauso para Guillermo Pereira, señores! Gracias, hola, buen día. Bienvenido a nosotros a la mañana. ¿Qué hace, Guille? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Ustedes? A ver si estás cómodo acá, sentate. A ver. Porque te preparé esta. Sí, perfecto. ¿Sí, va? Perfecto. ¿Cuánto me di, Guille, vos? Un 82. Claro, ves, es un tipo muy alto. Es muy alto, Guille. Lo marcó Riquelme. Ustedes, los que son de River. ¡Qué jugador, qué jugador! Gran jugador. Medio campita. Lástima que volvió después a San Lorenzo y no a River, pero bueno. No pude, lo intenté. ¿Ustedes dejaron? No, no me dejaron. ¿Cómo anda, Guille? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Ustedes? Bien, bien, muy bien. Contento, contento. Bueno, quiero hablar del Tango Dios, porque vos estás metido en el Tango Dios, sos parte, lo hemos hablado acá muchas veces, y mucha gente pregunta por todos lados, ¿qué es el Tango Dios? ¿Qué hace? ¿A dónde va? ¿Y de qué se trata? Sí, a nosotros también nos volvieron locos con todo esto. Sabíamos que cuando surgió la idea iba a tener esta magnitud, porque generalmente todo lo que uno hace respecto a Diego Maradona tiene mucha repercusión. Vos sos maradoniano. Sí, sí, soy maradoniano, Gastón y Maxi, ni te cuento. Uno de los chicos tiene un hijo que se llama Diego Armando. Realmente lo sentimos como un homenaje cuando falleció Diego y apareció esta idea. La verdad que costó convencernos porque entendíamos que podía ser un problema, pero una vez resuelto y teniendo todas las partes involucradas y contentas con el proyecto, lo llevamos adelante y realmente hoy es un éxito, a nosotros nos emociona, a nosotros nos genera mucho placer poder mostrárselo o cuando viene la gente a ver el avión que la gente se emociona y lo que genera Diego realmente es algo increíble. Sí, sabés que yo, mirá, ahí estamos viendo de fondo, ¿qué son los campeones del mundo del 86 peloteando con el avión de fondo? Ahí está el Bocha, ¿quién está el Bocha, Oscar? Ruggeri, Olarticochea, el Checho Batista, Bocha y me falta uno, me parece. Sí, no, a ver quién. No, no, están todos, están todos. Ah, no, y el Negro Enrique, perdón. El Negro Enrique, el Negro Enrique. Sí, sí, sí. Eso fue una publicidad que filmamos en el hangar antes de que la gente lo conozca, por lo tanto fue también parte del desafío, ¿no? Que no se filtren imágenes, que no salga en la prensa. La verdad que nos plantea desafíos todos los días, el avión, por lo que genera Diego, y realmente vamos aprendiendo, porque es algo nuevo, es algo novedoso, y en la medida que vamos dando pasos, son desafíos nuevos todos los días, constantemente. Sí, sabés que yo fui a ver el avión, estás zarpito. Hay una foto por ahí tuya adentro. Por eso, si la tenés ponés, yo se la pasé. Claro, porque el avión está, el avión es por fuera todo hecho con el Diego, tal el gol con la mano con los ingleses, una de las alas es eso, ¿no? Sí, y del otro lado, el segundo gol a los ingleses, que es el mejor gol de la historia. Sí, escúchame, ¿y por dentro cómo es? Te habla el Diego, ¿cómo es la experiencia? Por dentro, todo el interior del avión lo tuvimos que sacar y le dejamos 10 butacas, en homenaje al 10, obviamente. Un avión privado, ¿eh? Sí, es un avión privado, obvio, sí, con la firma de Maradona, cada una de esas butacas, y adentro hay un holograma. Ahí está, mirá, mirá, mirá. Pará, pará, que quiero contar algo, ¿lo podés poner en la pantalla, Chino? O es una imagen muy pequeña. Bueno, pará, vos vas cómodo ahí, por ejemplo, te vas... Ah, gracias, mirá, Guille. No te quiero decir, porque vos decís que sos peticito, que es alto, pero mirá el espacio, además. No, mirá, yo les voy a contar, el avión es zarpado, para que corra esto. Sí. Vos vas acá, bueno, acá yo estoy para tomarme un mate, tranquilo. Tiene la mesita, tiene la mesita toda ploteada, con el 10, todo el Diego. La pantalla te pasan goles de Maradona, imagino, ¿no? Sí, 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 saludos de grandes futbolistas de... Perdón, no solo futbolistas, sino deportistas de todo el mundo, van a ir dándole saludos a Maradona, los vas a ir viendo ahí en pantalla. Sí, ¿cómo es que te habla el Diego? Y del otro lado, vos lo viste, del otro lado, hay una puerta igual a esta, en donde se cierra la puerta y aparece la imagen de Maradona, y la gente puede interactuar, puede hacerle preguntas, Maradona responde. La verdad que es muy loco. El avión está acá en Buenos Aires, ¿verdad? El avión está en Morona ahora, sí. Y para el Mundial se lo llevan a Qatar. Sí, 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 el lunes y martes probablemente... ¿Y ese vuelo, puedes contratar a la gente también? ¿Pueden viajar en ese avión? Sí, sí, es una de las ideas. Hay marcas que ya están interesadas en contratar y después sortearlos o generar algún tipo de acción de marketing para su empresa. ¿Cómo hicieron eso de que Maradona responde? ¿Con ese holograma? Sí, es por medio de tecnología, claro, por medio de tecnología y recabando información a lo largo de toda la carrera de Diego. Son respuestas que él ya dio en algún momento de su vida. Ahí estaba justamente. Realmente, esa es la empresa, Give and Get, donde la gente que se abra alguna cuenta va a poder participar de un sorteo. ¿Para cómo es? ¿Me abro cuenta en Give and Get? Sí. Es Give and Get, que es marca seria, una marca muy seria. Es una marca americana, o sea, está en Estados Unidos, radicada, y la gente que se abra una cuenta va a poder participar en un sorteo por un viaje al Mundial con alguno de los campeones del mundo. Pará, pará, pará. Eso es una locura. O sea, yo me abro cuenta ahí, Give and Get, y ya participo y puedo viajar con el avión del Diego a Qatar, por ejemplo. Así es, así es. Y con alguno de los campeones del mundo, contando anécdotas, reviviendo momentos de ese Mundial, que la verdad yo ya tuve la suerte de hacerlo, porque... ¿Vos fuiste? ¿Ya usaste? ¿Ya fuiste? Sí, ya viajé en el avión, pero también ya pude hablar e interactuar con los campeones del mundo y que te cuentan cosas que poca gente sabe y eso es un privilegio, la verdad. No, imaginate, perdón, chicos, perdón, el sol. ¿Estás así? ¿Estás así? Mate. ¿Estás bochini? Mate. ¿No, Javier? Un mate y estás yendo a Qatar, ¿estás yendo a Qatar? Escuchame, ¿y qué pasó cuando Bilardo...? No, es una locura. La imagen es impresionante, ¿o no? Sí, sí, sí. No saben lo que generan la gente. O sea, yo ya lo vi 300 veces y me sigo emocionando. Imaginate las hijas o Dieguito, el hijo más chiquito, cuando vino y lo vio. A nosotros nos damos un poco de cosa que lo vea, porque no deja de ser su papá. Nosotros lo amamos. Pero como hincha, como jugador de fútbol, pero para ellos es su papá, por lo tanto, era un poco fuerte esta imagen. ¿Cuánto tardaron en darle forma? Porque parece que cada cosa está tremendamente pensada. Entonces pienso, ¿cuánto tardaron en darle una forma? Y tardamos como nueve meses, porque... Bueno, igual bastante rápido para lo que es. Sí, porque también primero ploteamos el avión, pero nos dimos cuenta que el ploteado no tenía ese encanto, por lo tanto pagamos para sacar el ploteo, lijar todo el avión y pintarlo. Es una obra de arte, no sé si saben, pero lo pintó Maxi Bañasco, que es un artista impresionante, viaja por todo el mundo haciendo murales. Y él mismo dijo que este fue el desafío más grande que le tocó, porque él está acostumbrado a pintar en plano y el avión es curvo, por lo tanto, la verdad que es una obra de arte realmente. Bueno, para, quiero repasar. Bueno, ¿cómo es el Instagram del Tango Dios para la gente? Tango Dios, arroba Tango Dios, es... Arroba Tango Dios, pero el Dios, con la D, el número 10, S. Vayan ahora, si pueden seguir, arroba Tango Dios, porque va a estar en Morón, el sábado lo pueden ir a visitar, la gente puede ir a visitarlo. El sábado hacemos un evento ya prácticamente de despedida de la Argentina. En la base aérea. En la base aérea de Morón y toca Piti, de las pastillas del abuelo. Que tiene un temazo del Diego. Para mí el mejor, sí, señor. Para mí el mejor. Y el domingo, último día, última oportunidad para verlo. Lunes y martes probablemente estemos en Rosario. Y el 25 nos vamos a catar en la... Bien. ¿Qué era la comida preferida del Diego? Porque estaba pensando en el catering. En el menú del catering. Ya nos lo sugirieron y me pareció muy buena idea. Tenemos que averiguar e indagar qué le gustaba a Diego. Debe ser milanga, fideos, los ravioles me parece de la tosta. Uy, ravioles puede ser. Escuchame, métanse en Give and Get. Pueden bajar ahí la cuenta y tienen un sorteo para ir a catar con el avión del Diego. Y arroba tangodio. Yo después voy a mostrar en mi Instagram el usuario perfecto para que lo sigan. Locutora, y esto con todo, te digo, porque yo ya el sábado yo voy a Morón, obviamente. Sí, vamos todos a Morón y les pedimos a todos que abran su cuenta allá, en Give and Get. Bueno, muy bien. Give and Get, Morón. Gracias, Guille, querido. Un placer. Gracias.